Hola, buenas tardes. Mi nombre es Libertad Alarcón Paredes y estamos realizando una encuesta promocional. ¿Nos recuerda sus nombres y apellidos, por favor? Buenas tardes. Mi nombre es Zulaida Rocío Carzón Borges. ¿Cuál es su carrera universitaria y en qué nivel se encuentra en la SPOL? Bueno, la carrera que estoy siguiendo aquí en la SPOL es Ingeniería en Electricidad especializada en Industria. Y mi nivel es el primer año. ¿Celebra usted la fecha de su cumpleaños? Sí, mi cumpleaños lo celebro el 20 de diciembre. ¿En qué año nació? Nací en 1992. Zulaida, cuéntenos, ¿cómo la llaman cariñosamente en su seno familiar y entre amigos? Bueno, en mi familia el diminutivo que tengo es Zuli. ¿Recuerda algo que amaba cuando era niña? Sí, una mascota. Es un perro. Era muy fiel, era muy atente a uno. ¿A gustan los niños? Sí, me gustan mucho. Ya que alrededor de mi familia casi tengo muchos primos, muchos familiares que son pequeños todavía. Y además ellos son el futuro. Zulaida, ¿con qué valores morales se identifica usted más? Uno de los valores que más me identifica es la humildad, porque la humildad abarca muchos otros valores. ¿Podría ayudarme con una lista de sus virtudes? Bueno, una de las virtudes que tengo es que me gusta escuchar a las demás. También me gusta ayudar a las personas sin esperar nada a cambio. ¿Y de sus habilidades? Mis habilidades son... Tengo habilidades manuales como también de teatro y también una de las habilidades, soy buena nadadora. Zulaida, ¿qué libro le ha gustado más? Uno de los libros que más me gusta y me identifico es la Biblia, ya que mediante ella es una guía para mi vida. ¿Y cree en usted mismo? No, creo en Dios. Y por la creencia en Dios, creo que todo lo que yo haga con Él, lo puedo. ¿Cuáles son sus metas, Zulaida? Mi meta es terminar mi carrera y ser una profesional. ¿Y de las cosas que no sabe, qué quisiera aprender? Me gustaría aprender a manejar y aprender inglés. ¿Para cuándo empieza a formar su familia, Zulaida? Cuando ya tenga un empleo estable, para poder sustentar a mi familia. ¿Mantiene usted un diario de lo que hace? ¿Disculpe? ¿Mantiene usted un diario de lo que hace? No. Zulaida, ¿cuál piensa que sería su legado al país? Mi legado al país, o lo que quiero yo ayudar en el país, es que poder implementar unas máquinas o un negocio que aquí mismo se creen los productos y no traen los productos del extranjero. Muchos nos damos cuenta que la mayoría de las cosas las hacen allá y solamente aquí las arman. Quisiera que se pudieran crear esas cosas aquí. ¿Reconoce que usted es temporal en el universo? Sí, todos somos temporales en el universo. ¿Tiene la voluntad y las agallas para seguir adelante, Zulaida? Sí, no me gusta darme por vencido tan fácilmente. Nos gustaría que nos contara alguna idea para un mini negocio en la SPOL. Uno de los mini negocios que se puede hacer aquí en la SPOL es alquilar departamentos. Hay mucha área aquí en la SPOL que se podrían hacer edificios y departamentos para los estudiantes que se encuentran en diferentes partes o ciudades del Ecuador. Y que estudian aquí, ¿verdad? ¿Cómo la llaman cariñosamente en su seno familiar? ¿Nos recuerda nuevamente? Zuli. Zuli, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que sus metas se cumplan y la veremos avanzar en su idea de un mini negocio. Muchísimas gracias. Gracias.